Recorre conmigo a tu cuerpo, muchacha de abril Y recorre en tus sentadas en busca de mi hijo que no ha de venir Quiero partir con mi canto, tu cuerpo de vida y un tigre de mi vida Y nada me importa la gente, que opina y se mete y no me anda en mente ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrido y vuelvo al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo, si no fuiste vida y no te las amas? ¿Cómo explicar que me duele, hasta el aire me mueva, en tu pelo y tu andar? Vivo así, escuchad mi canto, sabrás que es el llanto que lloro por vos Vivo así, poco me importa la gente, que opina y se mete y no comprenderá Y ahora cuando uno se sienta en una fiesta, cuando uno para el frente Y esa luz que viene acá Si vos sabés, fue el juez O fue el juez No se tiene lo que hacer para cantar como un juez Ay, si pudiera ver tu bello De ver, eso seguía, de encontrar la paz Y acariciando tu pelo En contra del sueño Que no puedo olvidar